El año pasado cerró con grandes éxitos de Vietnam, país que desempeñó los cargos de presidente rotativo de la ASEAN en 2020 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad internacional. Han superado un año con numerosos cambios en el contexto de la evolución complicada del COVID-19. Bajo el liderazgo de Vietnam, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, ASEAN, ha reforzado la solidaridad y cooperación para hacer frente a la pandemia. En la 37ª cumbre y las citas andesas de la agrupación, se aprobaron más de 80 documentos, el mayor número de eventos y textos en la historia de las actividades de la ASEAN hasta el momento. Hemos planteado el tema ASEAN 2020 cohesiva y adaptativa, que es adecuado con la situación actual y se encamina hacia el objetivo de elevar el papel central y solidario del bloque en la región y el mundo. Un total de 28 entre 32 iniciativas propuestas por Vietnam fueron incluidas en los documentos, lo que también fue un gran éxito del país como presidente de la ASEAN. Gracias a los esfuerzos de Vietnam, la ASEAN y sus socios firmaron oficialmente el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional después de ocho años de negociaciones, enviando a todo el mundo un mensaje activo de apoyo al comercio multilateral a través de sus 15 países miembros. Vietnam no solo ha ejercido con éxito el papel presidencial de la ASEAN en 2020, sino que también contribuyó de manera eficaz en calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente han declarado siete prioridades principales, incluidas la prevención de conflictos, la diplomacia preventiva y la solución pacífica de disputas. La propuesta de la Nación Indochina, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó decreta en 27 de diciembre de cada año en Día Internacional de Preparación contra Epidemias. La participación en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU a partir de 2014 es un punto brillante que refuerza la imagen del ejército popular de Vietnam en la arena internacional. Hasta el momento, el país chino ha enviado 50 oficiales a dichas misiones y 126 trabajadores, empleados, enfermeros y doctores a los hospitales de campaña en Surán en Sur. Estas operaciones han contribuido activamente a la misión común de las Naciones Unidas, así como a las actividades externas del partido, el Estado y el Ejército. Tanto en calidad de presidente de la ASEAN en 2020, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Vietnam ha mostrado su capacidad como un socio confiable y responsable de la comunidad internacional.